Podemos decir que no hemos frenado la ola de violencia, sobre todo en el campo, en los atentados contra la vida y la integridad personal. Es tan alarmante la impunidad que ni el delito de homicidio, ni el delito de hurto, ni los atentados contra el patrimonio económico, contra la libertad sexual se investigan.